Por un lado está esta situación, ¿qué va a pasar con la vendimia? Porque nosotros tenemos turismo interno, podemos movilizarnos por los departamentos, pero también hay muchísima expectativa por lo que va a suceder en el verano, pero también cautela. Con este tema llega Mati Pascualetti. Mati, adelante. Muy bien, Orneda, porque estamos con Marcelo Montenegro, que es vicepresidente del Ente Turismo, para hablar justamente de cómo se está trabajando, se está trabajando en todo lo que tiene que ver con el turismo, lo que es interno y lo que puede llegar a pasar a futuro en los próximos meses, teniendo en cuenta que se viene ya el verano. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, Matías. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está trabajando en lo actual, en lo interno, pero también proyectando, como están haciendo el resto de las ciudades del país, que obviamente no quieren tener una temporada tan mala como parece puede llegar a ser ante la imposibilidad de recibir turistas? Bueno, primero destacar que Mendoza es una de las pocas provincias a nivel nacional, son cinco, que hoy, que tiene abierta desde hace un tiempo el turismo interno. Esto es en materia de alojamiento y de gastronomía. Esto significa que los mendocinos pueden recorrer el mapa provincial, salvo algunos departamentos, tal es el caso de San Rafael, de La Valle, bueno, Tunuyán abrió nuevamente sus puertas, al igual que Santa Rosa, al turismo interno. Y esto con un estricto cumplimiento de los protocolos que se han venido trabajando en consenso con las cámaras del sector privado y, bueno, aprobados por el Ministerio de Salud. Eso es lo que hoy nos permite, en este contexto por ahí un poco opaco u oscuro, tener una luz de esperanza y que nuestros prestadores tengan algún tipo de generación de algún recurso. Y pensando en el verano, ¿cómo se está trabajando y qué expectativas hay? Bueno, tenemos algún grado de expectativa a raíz de lo que manifestó el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, pero en eso hay que ser muy responsables. Nosotros seguimos trabajando en los protocolos para que Mendoza sea un destino seguro. Entendemos que pospandemia el turista va a buscar lugares vinculados a la naturaleza, lugares espaciosos, que va a haber algún turismo de proximidad. Y bueno, en ese sentido, Mendoza creo que tiene, en comparación con otros destinos nacionales, una serie de bondades turísticas que la hacen un destino atractivo. 19 reservas naturales, submontaña que permite la prestación de diferentes servicios de turismo activo o turismo aventura, 150 bodegas abiertas al turismo en medio de los viñedos, o sea, la posibilidad de tener unas buenas vacaciones, realizar un trekking, una cabalgata. Creo que todos esos atractivos son los que hoy busca el turista, en comparación a España, por ejemplo, hoy está creciendo el turismo rural, que era por ahí un producto que no era tan elegido, sino que en verano la gente elegía los destinos sol y playa. Bueno, hoy el turismo rural es una buena alternativa. Y creo que en este contexto, Mendoza, como te digo, tiene una serie de virtudes o bondades turísticas para que nos elijan. Bueno, pensando también en vendimia, tanto se habla de las fiestas y si no se hace decisión que van a tomar en las próximas semanas, pero ustedes ya van viendo lo que puede significar justamente en cuanto a pérdidas, todo lo que genera la vendimia en caso de no realizarse o de realizarse una versión mucho más reducida. Mirá, teniendo una visión positiva de lo que está pasando, creo que tenemos que centrar tanto el sector privado como los entes oficiales de turismo, los municipios, la creatividad en lo que se pueda llegar a generar. El gobernador ya se ha manifestado en la situación que hoy vivimos frente a vendimia, no es una decisión aún tomada, pero sí queremos centrar, como te digo, la creatividad en todo aquello que puede prestar Mendoza como alternativa turística en el verano, que es lo que te estoy comentando. Uno de los datos adelantadores lo daba el intendente de Luján, de que la zona de Potrerillos, Cacheuta, había subido en cuanto a las búsquedas un 200% de los principales buscadores turísticos que tiene internet. Seguro, es como te digo, bueno, es justamente ese departamento, tiene una serie de atractivos que lo hacen digno de ser visitado en este contexto. En Mendoza tiene una marca ya posicionada en los sectores de turistas hacia la provincia, de hecho, en muchas plataformas o buscadores ya nos muestran como uno de los destinos a elegir pospandemia. Bueno, eso es un aliciente, entonces en eso tenemos que trabajar, que es toda la alternativa que tiene hoy Mendoza para ofrecer. Ornella, ¿alguna consulta para que le traslademos aquí a Marcelo Montenegro? Me quedo con las distintas posibilidades que están evaluando para Vendimia y lo relaciono rápidamente con el Cosquín Rock, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de verlo vía streaming y que se les pagó a los artistas de igual manera porque pudieron, por ejemplo, tocar arriba de un escenario y llevar alegría en medio de tanta angustia e incertidumbre que genera el coronavirus. ¿Por qué no hacer lo mismo con las Vendimia para también darle una mano a los artistas, que le están pasando tan mal? Pensar en una Vendimia o un espectáculo que tiene que ver con esa época del año, sobre todo de enero hasta marzo, al nivel del Cosquín Rock, como se hizo con la transmisión por streaming, con artistas en escenario. ¿Es una de las posibilidades, Marcelo? Puede llegar a ser una alternativa. Nosotros estamos esperando un tiempo prudencial para ver qué sucede con la fiesta ícono, digamos, de la provincia, pero también ser prudentes, ver que festivales de gran convocatoria a nivel mundial hoy tienden a suspenderse, como es el Carnaval de Río, el Festival de Viña también está en duda. Bueno, creo que todos los destinos nacionales e internacionales con productos tan típicos como son estos que te acabo de nombrar, van a tener que reinventarse, van a tener que ver qué otra alternativa hay si no logramos hacer nuestra Vendimia, pero bueno, como te digo, la Vendimia es un producto turístico más y tenemos que centrar por ahí la creatividad en lo que podemos hoy hacer. Esto es el día a día, la pandemia evolucionando, los tiempos por ahí se acotan, pero bueno, veremos qué alternativa tenemos. Este es el panorama en cuanto al turismo en Mendoza, lo contaba Marcelo Montenegro, vicepresidente del Ente de Turismo, Ornela. Gracias, gracias Mati y muchas gracias también a Montenegro, siempre muy amable para atender.